¡Hola Barbies! ¿Cómo están personitas? Espero que estén muy muy bien, yo estoy súper contenta. Como ven, hoy todo aquí está rosa y es que una vez más mi look me ha delatado. Hoy voy a abrir una muñeca Barbie, pero ustedes saben que esta no es cualquier Barbie, es la muñeca Barbie original de la nueva película de Barbie. Vean, esta fue la caja en que me llegó la muñeca Barbie. Bueno, venía en una caja más grande y adentro de esa caja venía esta caja. De hecho, en las tiendas y en toda la publicidad que he visto de Barbie es todo como que muy sorpresa, estaba muy misterioso porque ni siquiera aparecen los precios de las cosas, o sea, ya hasta que las pagas te dicen cuánto te costó. Muero por abrir esta caja que como se dan cuenta tiene bastantes cosas censuradas, por lo mismo me imagino de que todo está como muy misterioso. Y como a mí me encantan las sorpresas, ya muero por abrir esta caja. Vean, esta caja al parecer dice que se abre de aquí, como que le tienes que jalar. Entonces vamos a jalarle. ¡Uy! A ver. Ok, ya estoy viendo. Lo primero que obvio viene aquí es nuestra muñeca Barbie que... ¡Ay! La estoy viendo y está súper bonita. Viene más bonita de lo que pensé. Vamos a abrir esta muñeca Barbie para ver qué tiene adentro, qué detalles trae, con qué nos sorprende. Vamos a abrirla. Como les decía, como pueden ver, es la Barbie original de la nueva película. De hecho, aquí están las nuevas letras de Barbie, que la verdad me parecen mucho más bonitas que antes. Y dice Barbie, the movie. Y vean, aquí está la casa de Barbie de Malibú. Y obviamente que tenía que estar una foto de Margot Robbie atrás, porque para mí, no sé para ustedes, pero Margot Robbie ya era la Barbie real desde muchísimo antes de que fuera Barbie. Bueno, al parecer, esta muñeca fue más fácil de lo que yo creía para abrir. Esta muñeca de Barbie que yo me pedí viene con muchísimos detalles, como pueden ver. Aquí trae varias cosas. Y acá trae también... Esto al parecer es una mascota secreta, pero lo primero y lo más importante, aunque esto esté muy interesante, lo voy a dejar para después, quiero que vean esto. O sea, vean esta Barbie, está preciosa. Me encanta, vean, tiene demasiados detalles. Voy a intentar sacarla de la caja. Bueno, ya casi lo logro. Ahora solamente la tengo que quitar de este plástico en donde está agarrada. Viene muy protegida esta muñeca. Esta muñeca parece que está hecha para nunca sacarla de su caja, porque está muy difícil, me la están poniendo muy difícil. Me acabo de dar cuenta que si abres la caja en la que viene Barbie, es la casa de Barbie que está en Malibu, la que sale en la película. Lo primero de lo que me di cuenta es de que de verdad los zapatos no se le pueden poner bien, siempre se le están cayendo. Y no sé si esto sea propósito o si sea, vean, o si sea un error de fábrica. No sé si recuerdan que en la película uno de los problemas más grandes de Margot Robbie como Barbie es de que tiene el pie plano y eso no puede pasar. O sea, en lugar de tener los pies literalmente con la forma que los tiene en la muñeca, ya lo tiene como que ¡plup! Yo me imagino que es por eso, me quiero imaginar. Siento que sería algo más bien hechecito que si fuera un error de fábrica. Entonces yo me voy a quedar con que es a propósito. Su cabello obviamente es rubio, tiene un lacito y tiene varios detalles. Tiene una pulserita que se le puede quitar. Tiene varios detalles, como por ejemplo este brazalete que se le puede quitar, los aretes y el collar que también se le puede quitar. Y pues vamos a ver si el vestido se le puede quitar. Sí, vean, al parecer el vestido también se le puede quitar y esto nunca lo había visto de ninguna Barbie. Y es que tiene ropa interior, o sea, trae unos calzoncillos y creo que también se le pueden quitar. Y obviamente también trae los típicos calzoncillos pintados en la piel. Pero lo que más me gusta de esta muñeca es de que está toda articulada, vean. Tanto de rodillas, codos e incluso de las manos de las muñecas. Es totalmente móvil. Si nos concentramos más en la cara de la muñeca, se parece demasiado a la actriz, a Margot Robbie. Vean sus ojos, su nariz, su boca, toda la forma de la cara. Siento yo que es muy muy parecida a ella. Igual aquí les voy a poner una foto para que ustedes las comparen. Y pues esos son todos los detalles que tiene la muñeca en su cuerpo. También tiene las típicas letras aquí atrás de Barbie, de que es una Barbie original. Y este es el vestido con el que sale en la película, el vestido icónico de hoy en adelante de Barbie, que la verdad me parece muy bonito. Por ahora voy a dejar a la muñeca así como está. No le voy a poner el vestido ni nada, porque ustedes saben que la vamos a abrir por adentro, no solamente la vamos a abrir así. Me duele partirla porque esta muñeca de verdad me gusta mucho, pero la vamos a abrir a ver si tiene algo adentro del estómago o algo así. Pero primero vamos a ver estos accesorios que venían adentro de la caja de Barbie, que a mí me encantan las cositas en miniatura. Entonces tengo muchísima curiosidad por saber cómo es que le va a quedar todo esto. Primero vamos a comenzar con estos accesorios, que al parecer son accesorios de playa. Y pues vamos a abrirlos, viene también sellado. Y pues me arrepentí, al final sí le volví a poner el vestido de vuelta para poderle probar estos accesorios. Y a ver, lo primero que veo es que hay como unas botas. Botas medias rockeras en miniatura. Vamos a tratar de ponérselas a ver qué tal se ven. Vean, así es como se ven las botas. Al final creo que la voy a dejar con sus botas, en lugar de con sus tacones con los que venía, porque no le quedan para nada bien. No inventen, vean esto. Es como una bolsita cangurera. Ay, ¿será que sí se puede cerrar? A ver, vamos a tratar de ponérsela. Vean, así es como le quedó. Se ve súper bonita, sí se puede cerrar de atrás, incluso se puede ajustar. Obviamente como la cintura de Barbie es súper pequeña, pues le quedó en lo más apretado. La verdad es que sería súper lindo que tuvieran algún cierrecito y que así fueran de tela y se pudieran meter más detalles adentro de estas bolsitas, pero igual está muy bonita. Por aquí también vi que había una gorra visera. La verdad se le ve súper bonita, vean. Tiene demasiado estilo. Creo que se estaba viendo más a mi estilo esta muñeca que como estaba al principio. Y wow, incluso trae un teléfono celular. Y al parecer se le puede poner en la mano. A ver, vamos a tratar de ponérselo. Así es como se ve el teléfono en su mano. Ya puede hablar con quien ella quiera, tipo Hello Friends, Hi Ken. Estoy viendo que por acá hay como un ticket. Es como un boleto para ir a la feria. Esto lo vamos a guardar por acá. Personitas, comienzo a creer que esta Barbie es vlogger o youtuber también porque viene con su cámara ya preparada. Incluso se la puede colgar. Vean, se puede desabrochar y abrochar. Vamos a ponérsela en el cuello. Listo, ya tiene su cámara y su teléfono listo para hacer un vlog. También traía estos lentes de sol. Y me estoy dando cuenta que también trae otros accesorios como otro brazalete y otro collar. Ahorita se lo pongo. Así es como se ve el collar y el nuevo brazalete. Mi Barbie ya está quedando super nice. Lista para salir a la playa. Incluso viene con un globo de Barbie que está precioso. Está infladito. Tiene una B de Barbie y también se le puede poner en la mano. Vean qué bonito es este globo. Se ve muy lindo, ¿no? Y por último también trae como un reilete que lo voy a cambiar por su celular. También se le puede ajustar en la mano. Se ven super lindos todos los detalles. A mí me encantaron. Así es como se ve completa. Creo que al final sí la disfracé muchísimo. Ahorita le voy a quitar algunas cositas. Pero por ahora vamos a dejar a nuestra Barbie aquí sentada. Estoy super emocionada por ver qué es esto. Como les dije al principio, es una mascota sorpresa. Entonces aquí puede venir cualquier tipo de mascota. Vean, aquí atrás dice cuáles son las posibles mascotas que puedan venir. Puede venir un búho, un venadito, una marmota, un pug, un pomerania, un perrito rosita que es el más extraño de todos y que de verdad espero que sea el que me salga a mí. Aunque no lo creo. Y pues vienen muchos tipos de perritos más. Y un zorro. Que ese también me encantaría a mí que saliera el zorro. Y pues no sé, comenta rápido aquí abajo en los comentarios cuál mascota crees que salga de todas las que les acabo de decir. Y pues ahora sí, decíenme suerte. Vamos a ver cuál es la nueva mascota de mi Barbie. ¡Ay, no inventen! Todavía la hacen más de emoción. Creo que viene adentro de otro sobre, vean. Vean, vienen estas dos cosas. Esta supongo que es la mascota y aquí nada más faltaba que nos spoileen. Y nos vuelven a poner cuáles son todas las mascotas posibles que pueden salir aquí adentro. Pero como eso ya lo sabemos, mejor vamos a ver cuál es la que nos tocó a nosotros. ¡No! Está bien bonito, vean qué preciosura. Está súper pequeñito. Además de que está súper suave, sí tiene textura de mascota como de pelaje de perrito. Vamos a ver aquí cuál es su nombre. Nos tocó este. Dice que es un puge, entonces este no tiene nombre. Nosotros lo tenemos que poner nombre. Se va a llamar Pukki. Trae demasiados detallitos, vean. Tiene su collarcito rosa y trae un gorrito con brillitos azules. Yo supongo que es niño, por eso le puse Pukki. También me acabo de dar cuenta que tiene un tatuaje de florecita. Y pues vean esa carita chatita. Ahora sí, viene la mejor parte que es abrir a esta muñeca por dentro. Y les digo mejor parte, aunque de verdad siento horrible abrir a esta muñeca. Pero lo voy a hacer porque tengo muchísima curiosidad de qué es lo que pueda tener por adentro. Como saben, estos muñecos muchas veces vienen rellenos de cosas. Entonces vamos a quitarle todas estas cosas. Y ahorita vamos a comenzar a calentar el cuchillo para partir a esta muñeca. Pero antes quiero recomendarles mi marca de perfumes favorita que es Dozier. Como ustedes saben, yo siempre uso perfumes Dozier. Y ahorita estoy más que encantada porque vean, si ven esta cajita naranja de acá, pues es la nueva colección de perfumes originales de Dozier. Dozier normalmente hace perfumes inspirados en otras fragancias. Pero por fin acaban de sacar sus propios perfumes, sus propios olores. Y no por nada, pero siento yo que huelen aún más rico. Yo me pedí este que se llama Fresh Margarita en Lime. Y la verdad es que desde que lo olí me encantó muchísimo el olor que tiene. Huele súper fresco, como a primavera, a verano. Es un perfume perfecto para usarlo en esta temporada del año. Les juro que este es el perfume que ahorita estoy utilizando, ahorita que es verano. Y este perfume lo puedes encontrar por solo $29. También les quería recomendar muchísimo este otro, uno de mis favoritos. Se llama Floral Jasmine. Y pues obvio que les iba a mostrar perfumes que olieran a Barbie. O sea, ahorita estamos en un video de Barbie. Este huele súper rico, como a dulces, a flores, muy cálido. La verdad es un perfume que yo usaría sí o sí como para ir al cine. O para ir a tomarme un cafecito en la noche. Este perfume está inspirado en Jasmine Roach de Tom Ford. Y déjenme decirles que este perfume cuesta $230 y tantos dólares. Y este solamente cuesta $39. O sea, bastante diferencia de precio. Y por último, ya para terminar con todos estos perfumes olorosos a verano y a florecitas. Está este que se llama Powdery Coconut. Y huele como literal a coquito, a playa. Está inspirado en el perfume de Soleil Blanc, también de Tom Ford. Y ese perfume, no recuerdo bien, pero está sobre $250. Y este cuesta $39. Y yo pues les estoy diciendo esos precios. Pero si vas a dosier, a su página, que es esta. Casi les apuesto que les va a salir aún más barato. Porque tienen muchísimos descuentos buenísimos. Además de que si usas este código, que es mi código de descuento, te darán 5% de descuento extra en cualquier compra que hagas. Y si eres una persona a la que prefiere ir a la tienda y oler los perfumes para decidirte si los compras o no, tengo que contarte que también ya están disponibles estos perfumes en todas las tiendas Walmart por si quieres ir a checarles, darles una vueltita. Pero bueno, ahora sí continuamos con el video. Entonces ahora sí, vamos a calentar el cuchillo para abrir a nuestra muñeca Barbie. La Hora de la Verdad Vean eso, cómo se está partiendo. Personitas, no lo van a creer. Está saliendo algo de dentro de la muñeca. Por un momento creí que era muy mala idea abrirla, pero vean esto. Vean ¿Qué es esto? Vean, y sigue saliendo más. Y quiero que vean cómo de adentro sigue y sigue saliendo más. Vean esto. Al parecer es slime rosa y tiene cosas rosas, solo que como quemé el plástico, vean, al parecer se puso como negro, pero chequen esto. No puedo creer que la muñeca sí tenía algo adentro del estómago. Y creo que si intentara abrirla más, saldría más. Para mí que está toda llena por adentro de slime rosa. Pero bueno, pobre de nuestra muñeca Barbie, así fue como terminó, con una cortada en su pancita. Y pues sí me sorprendí, me sorprendió muchísimo que adentro de la muñeca tuviera slime. Cuando empezó a salir eso así, dije, ¿qué tiene adentro? ¿Será sangre? Pero no, ya cuando empecé a ver la textura y que tenía como corazoncitos rosas, me di cuenta que era un slime rosa lleno de brillito súper bonito, solo que como el cuchillo estaba negro, alcancé a quemar casi todo el slime. Pero bueno, mínimo valió la pena abrir a esta muñeca Barbie. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te quedaste con más ganas de seguir viendo que abra otro muñeco, me haría muy feliz que le des like a este video. Te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Ya sabes que subo videos cortitos todos, todos, todos los días. También por acá te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Pues te mando un besote. Bye.